¡Ahhh! ¡Oiga! ¡Qué mirada tan penetrante tiene! ¿Quién es el hombre de los sueños de esta muñecasa? No, pues con usted no son sueños, son pesadillas o películas de horror quince. ¡No digas eso! ¡Ven acá! Yo lo único que quiero es darte un lleguecito. Pues va y déselo a su vieja, a mí no me esté pregando. ¡No digas eso! ¿Te has fijado en mí? Soy mucho mejor que el panzón ese enano con el que andas. ¡Ja, ja, ja! ¡No me hagas reír que tengo boqueras! ¡Ven acá, ven acá! ¡Yo! ¡Le voy a dar un lleguecito nada más! ¿Qué? ¿Me va a dar un llegue? ¿Y con qué objeto? Si estoy cansada de ver mis herias, güey. ¿Cuáles mis herias? ¡Ven acá, ven! Además, mi viejo está chaparro y panzón, pero usted debería de meter la panza. ¿A dónde? A un concurso, güey. ¿Ahí viene su brujer? Mi vida, ¿pero qué te pasó? ¿Qué haces ahí tirado, muñeco? Me tropecé, mi vida. No vi la mesa y me tropecé. ¿Qué esperas para levantar todo? Pues que quite de ahí a su estorbo o que lo tiro a la basura. Al cabo ya ni sirve, güey. ¿Qué? Que levante a su gordito para poder recoger todo. A ver. ¡Ve a abrir! Así como no, deténgale. ¡Shh! 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 ¡Shh!